Muy buenos días estudiantes de grado séptimo, en el día de hoy vamos a comenzar con la clase del 9 de junio del 2020. Hoy vamos a trabajar dos cositas, vamos a trabajar vocabulario acerca de familia y vamos a trabajar el presente continuo, ¿listo? Para eso tengo preparados dos actividades para ustedes. Lo primero les voy a compartir la pantalla porque la actividad es de participación, ¿listo? Mucha, mucha participación. Para eso les voy a compartir la pantalla. Ustedes van a ver una ruedita de la fortuna en el que están todos sus nombres, ¿listo? Y el que salga empieza a contestar, ¿listo? Comenzamos. Let's start. Juliana, miracito, atenta. Y se demora mucho. ¡Miguel! Miguel. Listo, salió Miguel. Quitamos a Miguel de la lista y nos vamos con la primera actividad que es sobre vocabulario de la familia. Nos va a contestar. Vamos a hablar primero de la familia más famosa de la televisión. The most famous family in the TV show series. The Simpsons. That Simpsons. ¿Ok? So, Wheel of 13. Rueda de la fortuna. Como ya la acabamos de realizar. La primera pregunta que va para Miguel. Lisa and Maggie are homers. Tiene que completar. Sister. ¿Sister? Leí en la pregunta. Estamos diciendo que Lisa and Maggie are homers. Mira lo que nos indica. Homers. O sea, ¿ellas qué son de Homero? Hijas. ¿Cómo se dice? How do we say hijas in English? Daughters. Daughters. Muy bien, Miguel. Excelente. Vamos a ver la respuesta de Miguel. A ver si es correcta. Daughters. Daughters. Muy bien. Daughters. La pronunciación correcta de esta palabra es daughters. ¿Listo? Vámonos con. Vámonos a seleccionar a otra persona. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Será Laura. Será Juan Esteban. ¿Listo? Será Nelson. Pinilla, huérfano. Melanie. Mi prima. Melanie. Over there. Grandfather. Grandfather. Abraham. Abraham Simpson is The Grandfather. Grandfather. Muy bien, Melanie. Excelente. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, esa ruleta está demorada. Muy demorada. Pinilla. Pinilla. Selma and party are bards. Pinilla. Selma and party are bards. Uncles. Uncles. Uncles no es tío. Profes, ¿yo la puedo decir? Profes, ¿yo la puedo decir? No, está en turno de Pinilla. Para eso está la ruletica. Juan Esteban, tenme paciencia que Pinilla está respondiendo. Selma and party are bards. ¿Cuál crees? Ant. Ant. Vamos a ver. Muy bien. Así se pronuncia. Díaz. Ant. Ant. ¿Listo? Vamos a ver si sale Sophie Figueroa. David Cardona. Ha sido seleccionado. David. Lisa is bards. David Cardona. Lisa is bards. Está muy fácil. ¿Cuál es? David Cardona. David Cardona. ¿Dangue? ¿Cómo? ¿Dangue? ¿Dangue? Lisa is bards. Recuerden que cuando nosotros tenemos una apóstrofe y una S, estamos indicando un posesivo. ¿Cómo lo puedes decir? No, un momento que estoy explicando. Pero, muchachos, tengo la palabra con Christian. Por favor, respetemos. Entonces. Pero ella es la hija de Homero, ¿no? Sí, pero está preguntando ella qué es de Bart. Mira el posesivo. ¿Qué profesor? ¿Me hacen un favor? Bueno. Lisa is bards. Muchachos, si no les pido que usen el chat, les pido por favor que no lo hagan porque es distracción. Sara Barrios, Melanie, bueno, Melanie estaba saludando y Sara también. Pero, Dana y Angelo, no les entiendo. Si quieren decir algo, pues porfa. ¿Listo? Entonces. Seguimos. Lisa is bards. Melanie. Sister, profe. Sister. Vamos a ver. Yo ya lo había dicho. Ay, perdón, no te escuché. Sister. Muy bien, sister. La hermana. Muy bien. Listo. Listo, Christian. Ya, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver si sale Joanistin Tovar. No, está lejos. Ah, no, sí. Uy, la detiné. Steven. Steven, seguimos con el vocabulario. Herb Simpson is Lisa's father. Herb Simpson is the brother of Homer. Herb Simpson is Lisa's father. Remember that Herb is the brother of Homer. Herb es el hermano de Homero. Por lo tanto, it's Lisa's uncle. Es el tío. ¿Listo? Vila, Johan. Seguimos. Sophie, Juliana, Nelson, Dana. Dana, ¿sígues tú? Selma is Homer. Rafael, ya es que se me había trabado el computador. No te preocupes, ya le tocó a otra persona. No te afanes. Dana, ¿dónde está Dana? Ya la encontré, Dana Pérez. Dana, te escuchamos. Bueno, Dana no está por ahí. Yo no escucho. Espera un momento, profe, que es que no se escucha. Bueno. Bueno, no te puedo esperar mucho. A la próxima te doy la palabra cuando alguien no lo haga. ¿Listo? Porque saben que... No escucho. Saben que solo son... Saben que solo son 40 minutos y necesitamos aprovechar el tiempo. A ver, ¿quién sigue? Lizaralde. Ay, profe. Lizaralde. A ver. Lizaralde. Selma is Homer. Selma is... ¿Cuál crees que es? Selma is Homer. Para ver yo eso, profe, es complicadito para ayudarme a los Simpsons, pero... No, y ahora nadie se ve a los Simpsons. Profe, yo no me los veo casi. Bueno, está bien. ¿Sabes o no la respuesta no hay problema? Profe, yo sé. Listo, desactiva el micrófono. Dale, Sofí. Yo también. Ay, profe, yo dije primero. Ay, perdón, no te escuché. Te alegane. Sister in love. ¿Sister in love? Ufpa. María Fernanda, ¿tenías eso también? Sí, claro. Ay, tan bravo. Listo, vamos a ver. La cuñada. ¿Qué tal no sea? Sí, sí. Sí, obvio, porque es la cuñada. Sister in love. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién sale. De pronto salgas acá, María Fernanda, Sofí, Pilas, Sara. Uy, escribí Jaron, pero es Harold Salgado. ¿Dónde está Harold Salgado? ¿Dónde está Harold Salgado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, profe. Listo, Harold. La siguiente. Maggie is Paris Anselmas. Maggie is Paris Anselmas. ¿Cuál crees, Harold? ¿Aunt? ¿Aunt? ¿Seguro? Estamos hablando de Maggie. Profe, yo. Yo también sé. Yo también sé. A ver, démosle la palabra primero a María Fernanda, que ahorita yo se la había quitado. Dale, María Fernanda, ¿qué crees? Nice. Nice. Se pronuncia Nice. Nice, bueno. Sí, Nice. ¿Listo? Pilas. Miguelito, estoy seguro que también la tenías. Nice. Nice. ¿Listo? Perfecto, muy bien. ¿Hay alguno que están flojos con ese vocabulario de familia? ¿Listo? Pilas, pilas. Vamos escribiendo, vamos tomando apuntes, Alan. Tomando apuntes, papá. Pilas. Sara León. ¿Qué? ¿Qué? Sarita León. La pregunta es... Maggie is March younger. ¿Qué dices? Señor. Tienes que responder. Tienes que responder. Maggie is March younger. ¿Ni idea? No idea. Estamos hablando de Maggie. Maggie is March. March younger. ¿Qué se llama Maggie y March? ¿Qué son? No. Pues sí, la pregunta es relacionada con qué parentesco tienen, pero no es exactamente. A ver, Laura García me está levantando la mano. Laura, ¿qué crees? ¿La mother? Mother. Maggie is March. No porque estamos hablando de Maggie, no estamos hablando de March. Yo sé, profe. No quiero respuestas en español. Be careful, guys. ¿Dogger, profe? Vamos a ver qué dice... Sophie dice daughter. ¿Qué dice Allison que por ahí me levantó la mano? Profe, sea que Maggie es más joven que la mamá. Exacto, sí, exacto. Muy bien, Allison. Exacto, muy bien. Younger es la hija más pequeña. ¿Sí? Es younger. Vamos a ver la respuesta. Daughter es la hija más pequeña de March. Porque ella tiene otra hija que se llama Lisa. ¿Qué es eso? Eso yo estaba diciendo, profe. Es que a veces fue la internet entrecorta y etcétera, etcétera. Muy bien, Allison. Muy bien, Sophie. Excelente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Nicole Ruiz, Sebastián Ruiz. Huérfano. Señor. Papá, le toca responder el siguiente cuestionario. Ya empezamos con las preguntas. O sea que aquí es tipo quién quiere ser millonario. O sea que o puedes pedir ayuda o puedes simplemente no ser millonario. Paddy, Anselma's daughter, o sea, Link, Isbars. Aquí empieza difícil. Un personaje, mejor dicho. Amantes de la serie. Ay, broma, yo me lo sé. Espera, espera a ver si... ¿Cómo, cómo? Vamos a ver, Dios, quién es ese niño. Huérfano. Dices que no. Yo sí sé quién es. Listo, Sophie, dale. La verdad, o sea, no sé cómo se dice en inglés, pero sí sé quién es y todo. Give me the relative. Dame el parentesco. Es la prima de bar, pero no es hija de Pati Selma, porque ellas la adoptaron a ella. Oh, my God, you are a really fan of this TV show. Eres una... Eres una cérrima seguidora de los Simpsons. Muy bien. Excelente. Causing es la prima. Viene siendo la prima de Bart. Recuerden siempre que cuando nosotros tenemos... Nelson, estoy explicando. Cuando nosotros tenemos aquí una S y una apóstrofe, nos referimos a un posesivo. O sea, que estamos hablando de que Link es algo de Bart. ¿Listo? Parian Selma's Daughter. Aquí otra vez tenemos el posesivo. O sea, la hija de Pati Selma. Es la prima de Bart. Causing. ¿Listo? Muy bien, Sophie, muy bien. Vamos a ver. Seguimos con el Random Name Picker. O sea, la ruleta para escoger nombres. Rey Rivas, Sofía, Samuel, Samuel, Samuel. No, le tocó a Laura García. Laura García. Laura García. Señor. Laura, it's your turn. Es tu turno. Homer y Selma and Paris. Esta está... No es difícil, pero sí puede ser confusa. ¿Cuál es? Échale cabeza. Homer y Selma and Paris. ¿Qué crees, qué crees, qué crees, qué crees? ¿Son las sisters de Homero? ¿Sisters? No, because they are the Mars sisters. O sea, son las Mars sisters. Son las hermanas de Mars. O sea, ¿qué vienen siendo de Homero? La cuñada. La cuñada. Uy, Juanti. La cuñada. How do we say that in English? Vamos a dejar que, Juanti, que te ayude, que nos está levantando la mano hace rato. Miguelito, desactivame el micrófono. Dale, Juan. ¿Cómo eres? His brother is low. ¿Brother in law? Vamos a ver si es cierto. ¿Brother in law? Sí, señor. Correcto. ¿Brother in law? Correcto. Muy bien, Tique. Bien. Muy bien. Vamos a ver quién sale. Random name picker. Somos bastantes. Sara, Nicole, Sebastián. Uy, Juan. No. Alcanzó a ser Yorelis, que no sé si escribí en el nombre. Me disculpa. Uy. Uy, profe. Uy, uy, uy. Me asustó, creo que me asustó. ¿Yorelis está por ahí? Sí, yo la vi ahorita. Jorgeis, profe. Jorgeis, Jorgeis. Sorry, sorry. Jorgeis. Jorgeis. No. ¿Me puedo responder yo? No, I need her. La necesito a ella. Jorgeis. ¿Cuál? Ah, ya. Por ahí apareciste. La que está en pantalla. La más fácil. Está fácil. Pilas. March is homers. March is homers. Profe, yo ni veo eso. Ah, that is not a excuse. No es una excusa. No, yo no lo veo. Bueno, Jorgeis, no hay problema. Juan Esteban, espera, alguien me está levantando la mano antes. No, Juan Esteban. Juan Esteban levantó la mano. Dale, Juan Esteban. Ah, no, tres participantes. ¿Cómo? Girlfriend. 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 Sara León, ¿qué dices? ¿Qué dices? Profe, yo. Ay, profe, iba a decir lo mismo. Careful. Listo. Miguel, ¿qué dices? Muchachos, levátenme la mano por medio de la aplicación porque somos muchos. Nelson, ¿qué dice? Profe, no. Estais homers. Estais are in barn. Significa que ellos son esposos. Pero ¿cómo damos eso? En inglés. March is homers. Vamos, todos desactiven el micrófono mientras doy palabra, por favor. Sarita Barrios, ¿qué opinas? ¿Cómo, Sarita? Guaif. Guaif. Muy bien. Si alguien lo había hecho antes y yo no había escuchado, fue por culpa de conexión. Todos los que me levantaron la mano, gracias, por favor la pueden bajar. Guaif. Muy bien. Guaif. Muy bien. Muy bien, Sara. Muy bien. Guaif. ¿Listo? Como está viendo en pantalla. Listo. Vamos a ver con otro, vamos a ver con otra persona. Muy bien. Estamos bien con ese vocabulario de familia, pero algunos están flojitos. Les toca estudiar. Juan Tique. No le tocó al señor Rubén. Rubén, por favor, repórtate. Sí, señor, profe. Listo, Rubén. Estás viendo en pantalla que Bart y Selmas. Bart y Selmas. ¿Qué crees? Profe, pero yo creería que son las tías, pero hay como la foto, pues. Pues, pues, yo creería que estamos en, pues, pues, en inglés. Pues, pues. ¿Cómo podemos decir eso en inglés? Bart y Selmas. ¿Necesitas ayuda? ¿Pides ayuda al público? Yo, profe, yo. No, muchachos. Me desactiva micrófonos, que para eso está la opción de levantar la mano y estoy, y yo le doy la palabra al que yo ve aquí primero. Y esto lo, o sea, aquí lo pone por orden de quien lo levantó primero y la primera que lo hizo fue Sara León. ¿Listo? Sara. Profe, yo no le he levantado la mano. Aquí apareció. Entonces, el siguiente sería Miguel Ángel. Ah, pero fue la de Ángel. Por eso tienes que bajarla. El siguiente es Miguel Ángel. Yo tengo una pregunta, profe, yo tengo una pregunta. Listo, ya te resuelvo la pregunta. Es que tiene que ver con este punto. Listo. Listo, Miguel ahí se nos perdió. Juan Esteban, ¿tu pregunta? Mister, what is the meaning of sobrino? Ah, ¿cómo se dice sobrino? Sí, señor. No, pues. No, porque eso es sobrina. Dale, cuidado. Nephew. Yo le dije, pero no lo sé pronunciar. Listo. Juan Esteban se dice nephew, María Fernanda, pronúncialo para que se te quede nephew. ¿Listo? Ok. Listo, vamos a ver. Tranquilos, tranquilos. Activen el micrófono que la ruleta los va a escoger a todos en algún momento. ¿Qué? Sara Barrios, Davinson, Nicole Ruiz. Nicole Ruiz. Le tocó una fácil, fácil. Nicole. Mona Simpson and Jackie Lee Buehbert, Albert, Lisa, Maggie and Lynx. Como grandmothers, grandmothers, grandmom. Muy bien, grandmothers. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Muy bien, Nicole. Por fin, Juan Esteban. Listo, hágalo, profe. Por fin, Juan. Vas tú. Homer is March. Uy, esposo. No. Homer is March. Marches. No, tú la sabes, Juan. Tú sabes cuál es. Es vocabulario. Es vocabulario. Homer. Help me, help me. Help me. Listo, vamos a ver quién. El primero fue, el primero en malsar la mano fue Juan Diego Tique. Profesor Husband. Husband. Muy bien, Juan Diego. Husband. Muy bien, excelente. Juan, Juan, hay que estudiar ese vocabulario. Piles. Tomando apuntes para que estudies. Nelson. Johan. Johan Steven. Johan Steven, tu pregunta sería, Hugo Isbars. No, profe, pero yo no sé todos los personajes. Ese capítulo es el mejor de los Simpsons. Ese capítulo es el mejor de los Simpsons. Tranquilo, Juan, tranquilo. La primera a levantar la mano fue Sofía Figueroa. Sofía. Sister, profe. Sister, are you sure? Correcto. Sí, Hugo es el hermano de Bart. No, 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 no. Esperen un segundo. El micrófono se ha apagado, muchachos. No se me, no se me, no se me, no se me descontrole. Perdón, perdón, brother. Ah, brother. Me confundí. Uy, Sofía, Sofía, no me asuste. Brothers. ¿Pero si es eso? Sí, claro que sí. Ah, pues de hecho es twin brother, ¿no? Hermano gemelo. Decimos twin cuando es un hermano gemelo. Si quisiéramos decir hermana gemela, diríamos twin sister. ¿Listo? Vamos a ver quién sigue. Ginette. Yo escribí Ginette. Yo vi Ginette en los participantes. No sé, no me acuerdo la verdad quién es. ¿Quién es Ginette? ¿Quién me ayuda? Profe, Ginette, ¿no es Paula? Buena. Sí, es Paula. Paula, dale. ¿Nadie? No, no, no. Bueno, seguimos con otra persona. Porque es que ya nos quedan cinco minutos. Tampoco sé quién es, solo había un Santiago carita triste. No sé quién es. Mi primo. Santiago Osorio. Santiago Osorio. Entonces, Santiago, dale. Santiago Osorio. Señor, Profe. Listo. La pregunta que te tocó es esta. ¿Lisa, Bart, and Maggie are? ¿Qué son ellos? Lisa, Bart, and Maggie. ¿Qué son? ¿Quieres ayudar al público? Profe, pues... Pues, para mí sería brothers. Brothers, como hermanos. Pero también tenemos dos niñas. Lisa, and Maggie. Profe, como un día que usted nos dijo a todos los de Salón Niñas. Todos los de Sisters. Yo les dije la palabra con cual uno se refería. A brothers y a sisters. ¿Cuál es esa palabra? Is. Is. No. Sibling. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo Sibling? Sibling. Tique, tique. Tique. Muy bien, Juan Diego. Excelente. Muy bien, Juan Diego. Muy bien. Bien, esa es la palabra que nos referimos para hermanos y hermanas. No decimos brothers and sisters, but siblings. Sebastián Ruiz. Tocar preguntarle a Juliana que está como aburrida. Sebastián Ruiz, por ahí, por ahí. Rápido, rápido, que nos quedan tres minutos. Ay, no, se nos acabó, apenas. Pensé que había otra, pensé que había hecho otras. Muchachos, se nos fue. Sebastián Ruiz se salvó. Gracias, joven. Apagamos micrófonos, por favor. Ay, yo no alcancé. No, que eran muchos. Muchachos, imagínate, no alcanzó más de la mitad. Es que es muy poquito el tiempo. Muchachos, se nos fue el tiempo. Nos quedan menos de cinco minuticos. Nos quedan tres minutos. Espero les haya gustado la actividad. Muchas gracias a los que participaron. Cada quien sabe cómo está en vocabulario, así que por favor, a estudiar. Bueno, entonces, nada más, no siendo más por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Vocabulario de familia, ¿listo? Pila, es a estudiar. No tienen tarea el día de hoy. Que tengan un excelente día y que aprendan mucho en el resto de las clases. Un abrazo a todos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, ya bien. Chao. Chao.